¡Ey! ¡Escucha bien! ¡Aquí está! Con su estilo, su sabor, carana y sentimiento Leonardo Álvarez Con sus canciones originales Y los románticos del Perú Marca que hace la diferencia Y la garantía El estudio de grabaciones S.M.A. San Miguel Arcángel A mí me dicen borracho poemio A mí me llaman el cervecero Si soy borracho, ¿a qué le importa? Si estoy tomando, es con mi plata Si estoy borracho, es con mi plata Tomo mi cerveza Para mi tristeza Me sirvo un vaso lleno Para matar las venas del corazón Tomo mi cerveza Para mi tristeza A nadie le pido, a nadie le bebo Bohemio Bohemio Cervecero Cantinero Chelero Borracho Dime, dime lo que quieres Dime lo que quieres Tomo mi cerveza Para curar y matar mi tristeza ¿Y dónde están los cerveceros? Arriba las cervecitas A mí me dicen borracho A mí me dicen borracho poemio A mí me llaman el cervecero Si soy borracho Si soy borracho Si soy borracho, ¿a qué le importa? Si estoy tomando, es con mi plata Si estoy borracho, es con mi plata Tomo mi cerveza Para mi tristeza Me sirvo un vaso lleno Para matar las venas del corazón Tomo mi cerveza Para mi tristeza Me sirvo un vaso lleno Para matar las venas del corazón Muchos amigos tuve para tomar En las cantinas Cuando estuve muy enfermo Nadie vino a verme Muchos amigos tuve para tomar En las cantinas Cuando estuve muy enfermo Nadie vino a verme Esa es la pura verdad En los buenos momentos Sabes cuántos amigos tienes Y en los malos momentos Sabes cuántos quedan ¡Ay, vida, vida! Es el alfa De William Perfecto El Guayyapampino de Oro Los timbales del maestro Roberto Baldín Salcedo Llegaron sí Ya están aquí ¿Y quiénes son? Son los románticos del Perú Llegaron sí Ya están aquí ¿Y quiénes son? Son los románticos del Perú Llegaron sí Ya están aquí ¿Y quiénes son? Son los románticos del Perú Llegaron sí Ya están aquí ¿Y quiénes son? Son los románticos del Perú Mejor que nunca Mejor que nunca ¡Vamos, Gerson Pacheco! ¡Tonito Malpartida! Así, así Con el estilo Y la jarana De Leonardo Álvarez Así se baila Así se goza En todo el Perú Esa movida Cintura, cadera, chiquita, bonita ¡Eso!